Elementos de la Policía Nacional Civil reportaron un accidente de tránsito ocurrido hoy por la mañana entre motorista de dos vehículos particulares. Uno de ellos manejaba en aparente estado de ebriedad. El percance ocurrió en la calle Agua Caliente, una ruta alterna que sirve para transitar de Soyapango a San Salvador y viceversa. Ante este percance se reportan dos personas que resultaron lesiones leves, mientras que el conductor, que supuestamente conducía bajo los efectos del alcohol, huyó del lugar. Las autoridades comentaron que encontraron botellas de bebidas embriagantes adentro del automotor en donde se trasladaba el motorista que escapó de la escena del percance. Al menos 20 personas lesionadas causó un choque de un microbus de la Ruta 4 contra un paredón registrado la noche de este mar, en el kilómetro 5 de la carretera La Troncal del Norte, Ciudad Delgado de San Salvador. De acuerdo a Comando de Salvamento, el conductor del microbus hizo una mala maniobra y se estrelló contra el muro, causando que varios de los pasajeros resultaran con golpes de consideración.